En el número 10 está Foxy, su diseño está bien, y esos dientes dorados que tiene lo hacen ver increíble. En el número 9 está Old Foxy. Si en Five Nightsight Freddy's una daba miedo, pues aquí da más. En el número 8 está Mangle. Pobre Mangle siempre la destrozaban los niños. Siempre quise saber cómo luce Mangle en cuerpo completo, y se ve así. Este es el verdadero cuerpo de Mangle, y sé que se ve gorda pero así se ve muy hermosa. En el número 7 está Spring Bone o más conocida como Springtrap, y si, es mujer, hace el mismo Skull lo confirma en Steam. En el número 6 está Nightmare. En mi opinión es el más aterrador. Y esa piel transparente lo hace lucir más aterrador, y por eso está en esta lista. En el número 5 está Nightmare Foxy. No entiendo por qué en el teaser del juego tiene una lengua, pero en el juego no la tiene, pero de todas formas es muy aterrador, y cada vez me aterra más y más. En el número 4 está Nightmare Mangle. Ella tiene lo necesario para estar en esta lista. Monstruosa, aterradora, rápida y genial, y por eso la adoro. En el número 3 está Fontaine Freddy. Me tomó de sorpresa cuando apareció en el trailer. Su diseño es uno de los mejores del juego. Y no sé si se han dado cuenta pero tiene un niño atrapado, y quizá muerto en su estómago. En el número 2 está Valora. El hecho que sea una bailarina de ballet. Tenga versiones pequeñas de ella. Y en partes de su cuerpo tenga el color azul, que es mi favorito. La hace muy hermosa y por eso está en el puesto 2. Y la que se lleva la medalla de oro. La que es dueña de este canal, y por supuesto mi favorita, es Fontaine Foxy. Solo mirenla, es muy hermosa. Su diseño me recuerda mucho a Mangle. Esos labios pintados, esas uñas largas y pintadas y esa cola larga y esponjada. Por eso es la número 1. Y es muy favorita, de toda la saga de Five Nights at Freddy's. En fin, después de ver, tan hermosa Robot, dígame en los comentarios cuáles son sus animatrónicos favoritos. Nos vemos la próxima.